Si me pierdo en tus ojos como no hacerlo en tus curvas No se que hago pero todo se derrumba Vuelve a repetir que fue mi culpa Que a besarme tras llamarme hijo de puta Enamoraos de lo prohibido como Bonnie and Clyde Te di demasiados tiros pa' tan poco strike Tu con vestidito, yo con estas Nike La dama y el vagabundo, another place to die Y otra noche que me pongo a escribirte pensando Si vale la pena recordarte lo que fuimos Y otra noche que no me sale rentable Porque todo lo que fuimos se cambió por lo que somos Y otra noche que se me convierte en día Porque pensar lo imposible rompe el tiempo que nos dimos Y otra noche que me acuesto recordándote Y me levanto rayado porque veo que estoy solo Mátame lento, déjame ver como sufres riendo Dame un lo siento, tira del hilo y verás lo que escondo No se quererme como pa' quererte entiendes La vida es una apuesta que gana el que más vende Y yo a ti quise venderte Pero me salió caro porque si me marcho vuelves Say my name, dime dónde estás Y ven a ver lo que dejaste atrás Rozar tu piel cuando ya no estás Y no estás Say my name, dime dónde estás Y ven a ver lo que dejaste atrás Rozar tu piel cuando ya no estás Y 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 no estás No sé por qué me empeño en escribirte De estar echando polvo sin saber echar la tarde Los recuerdos lo borran un par de cerveas Lo peor de conocerte es saber que vas a irte La conciencia me acompaña cada noche Susurrando que la escuche diciendo que me emborrache La culpa es mía por tomarlo tan a pecho Te estoy pidiendo un recibo esperando hasta que te importe No digas que quieres volver a verme, no Sabes que no está bien eso de engañarse Todo esto no para de atormentarme Si yo soy quien se moja porque culpa la tormenta Sé que nunca nos querremos Tengo mis esperanzas agarradas por el miedo Tus abrazos fueron mi peor abrigo Si, tus te odios fueron mi mejor te quiero Mira que bonito si ves nuestras bocas juntas Ya ves que difícil en el momento que insultan Ahora he cerrado el baúl de los recuerdos Junto a todos los te quiero es que ya no escucharé nunca Esa importancia que se guarda en un te quiero Se convierte en la impotencia de dos peros Pero para qué esperar a alguien que te pone piedras en caminos Cuando a ti te esperan en un cielo Quiero tocar las nubes pero la putada es que solo puedo encontrar El humo condensado entre tus dedos Que se entrelazaban entre los míos y ahora me siento tan triste y vacío Esperando terminal y no de un vuelo Estoy en ese avión y mi mente no encuentra el modo de escapar del aire Que está acariciando tus no puedo Pero puedes estar otra vez conmigo Y ese te quiero como amigo se convierte en hasta No creo que pueda seguir con esto Pregúntale a Jorge cuánto lleva siendo el mismo Cuánto tiempo ha tardado en recuperarse Estoy muy poco animado pa' Walt Disney Ahora sabes que pienso de ti mujer Y acabado como tú pero yo al menos sigo en pie Escucha lo que te digo y entiende que si tú estás rota No te da derecho a que tú me rompas también Say my name, dime dónde estás Y ven a ver lo que dejaste atrás Lozar tu piel cuando ya no estás Y no estás Say my name, dime dónde estás Y ven a ver lo que dejaste atrás Lozar tu piel cuando ya no estás Y 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 no estás No Gracias por ver el video.